¿Qué te trae aquí? Busco al jefe de una organización. ¿Sospechas de mí porque soy un enano? Tengo varios sospechosos, no sólo enanos. ¿Qué quieres? Te estoy vigilando. Vuelve cuando dejes de decir estupideces. Quiero hablar contigo de la salamandra. ¿Por qué estás en contacto con los Scoia'tael? Entiendo su causa, pero no lo apruebo. ¿Por qué hablas con ellos? La cooperación es el único método para atender mis intereses. ¿Y con los humanos? Hay que cumplir la ley. Si no confiamos en la ley, no nos queda nada. Ahora, adiós. Te creo. No tengo más que un montón de sospechas. Tengo que suponer que por ahora estás limpio. Has rechazado tus prejuicios racistas y has descubierto la verdad. Cuando descubras al auténtico culpable, avísame. Quiero saber quién es. ¿Sí? ¿Sabes algo del banco de Vivaldi? Ahora sólo se llama así. ¿Y eso? Nuevos propietarios humanos. Eso explica muchas cosas. ¿De verdad? Adiós. ¿Qué te trae aquí? He averiguado los contactos de Azhar Yaved. Interesante. Siento haber sospechado de ti. Sé que has perdido el control de tu banco. Muy amable por ser tan franco con un enano. De nada. Tengo información de Yaved que podría ser útil. Hasta los detallitos a veces lo son. Vi su nombre en unos documentos antiguos. Pagó la matrícula en la escuela de hechiceros de Van Ard. Fue expulsado tras interesarse por la magia oscura. Dejó de pagar la matrícula y ya no hay más rastros de él en nuestro sistema. Te enfrentas a un renegado y bastante peligroso. Vale.